Familia un Pedro Moronta Su simpatía y arregándome al desaire le dije que la quería Y ahí pa' acá en mi pecho nace un amor con alegría Muy parecido al romance de Jacinto con mamía Yo soy de aquel caserío que se ve en la lejanía Pero no había conseguido enamorarme todavía Mi diversión era el hacha y el palo cuando caía Hasta que una en sus muchachas me robó la vida mía Y de ahí pa' acá compa Pedro la veo hasta en la comía Y me imagino este cedro sombreando la de Matías La vida de Juan Herrera te la pongo en garantía Haciendo ella mi compañera por el resto de mis días Compa Pedro por vía tuya saquéme de esta agonía Que reviento la cabulla por una respuesta al día No deje que aquel invierno interrumpa esta porfía Dígame si soy su yerno o solo Juan todavía No digo que ya conmigo se saque la lotería Pero soy quien le contigo el bastimento enseguía De la casa mía pa' abajo tengo unas vacas de cría Y el tesón de ese trabajo reposando en mi alcancía Si quiere vengo mañana pa' que piense la jodía Y le dice aña Mariana las aspiraciones mías Llanura mía pa' aquí vengo con esta tarde tan fría Contento porque ya tengo la mujer catipedía Desde el patio veo las luces con las mechas encendías Bregando con los anjus escribo estas poesías Como esta canción le luce la letra y la melodía Como título le puse mis amores con María